hoy le toca el turno al que hasta ahora está siendo mi portátil personal me lo llevo a todos sitios lo visteis el otro día en el unboxing a lo bestia es de redmi y es el redmi book un portátil de 14 pulgadas si lo quieres conocer si quieres saber cómo funciona quédate que comenzamos bien pues este ordenador lo llevo probando desde que hice el unboxing a lo bestia hace un mes o algo así y a mí personalmente me ha cubierto mis necesidades y pensaba que iba a ir peor y me ha cubierto pues para incluso para editar algún vídeo photoshop necesidades diarias a tocar algún artículo cualquier cosilla pues lo puedo hacer con este redmi book es verdad que por ejemplo aquí en españa hablo de españa te puedes encontrar otras marcas de novo asus incluso huawei donde se puede encontrar la misma configuración el mismo estilo de ordenador a un precio igual superior o incluso algo más económico depende de la oferta del momento esta es una opción más no quiero decir que sea mejor pero si otra alternativa que encontramos en el mercado donde hay que valorar unas cosas positivas y otras negativas que lleva este redmi book y que os voy a comentar durante todo este vídeo lo primero el diseño metálico me agrada muchísimo en color así plateado me gusta mucho la estética es un diseño finito creo recordar que cerrado era unos 18 milímetros y tan sólo tiene un peso de 1,5 kilos y en la parte frontal nos encontramos un panel full hd de 14 pulgadas un panel ips o efecto mate que se ve bien desde casi cualquier ángulo 178 grados recordad la verdad que la pantalla es uno de los puntos también positivos que luego os comentaré qué tal funciona o qué tal rinde biseles muy reducidos como digo 5 0.8 milímetros y además un marquito en la parte superior donde no aparece ninguna cámara simplemente aparece el logotipo de redmi en la parte inferior pero bueno la cámara quizás no es tan importante para mí te puedes poner una cámara por usb una webcam porque suelen ser bastante malas las cámaras que van integradas los portátiles pero bueno simplemente para que sepáis también ese dato también un punto que puede ser negativo para muchos es el teclado tiene buen tacto es grande está bien separada las teclas la pulsación es correcta se nota que es más plástico sobre otros el teclado en sí pero no contamos con la tecla en yo sé que mucha gente le puede ser de utilidad tener la tecla en ya otro en tanto porque se pone siempre como digo en la tecla punto y coma cuando está en castellano el ordenador pero sí que es verdad que cambia alguna tecla por ejemplo imagínate que quieres poner unas comillas está en el 2 pues quizás están en 3 las comillas aunque esté el logotipo de comillas en el 2 cosas así puntuales pero bueno que a mucha gente le puede afectar más o menos yo la verdad que me desenvuelto muy bien con este teclado porque estoy acostumbrado pero sí que es verdad que para aquella gente que no esté acostumbrado a este tipo de portátiles sin tecla ñ pues alguna función pues se cambia de sitio y tendrás que un poco investigar viendo dónde está y en la parte derecha al final del todo nos encontramos el botón de encendido que también tiene un led en color blanco el trackpad buena pulsación es suficientemente grande buen recorrido con el botón izquierdo el botón derecho también tiene la posibilidad de usar los gestos para arriba para abajo para hacer scroll en cualquier página web también agrandar o hacer más pequeñita la página web por ejemplo para tener una fuente más grande que será todo más claro o más ampliado como tú quieras aunque también de vez en cuando cuando haces scroll por ejemplo navegando las páginas webs puedes ampliar o hacer más pequeñita la página web simplemente cuando haces el gesto de hacer movimientos hacia arriba hacia abajo porque depende si mueves un poquito el dedo pues haces el gesto de ampliar cuando tú simplemente quieres bajar o subir por la página web pero bueno esto pasa también en algún que otro ordenador con los trackpad en cuanto a conexiones los puertos en la parte derecha tenemos un jack 3.5 un puerto usb en este caso 2.0 y un led que se va a iluminar cuando está cargando en la otra parte tenemos el conector a la pared también dos puertos usb en este caso 3.0 y también el conector hdmi en mi caso personal he echado en falta un lector de tarjetas que no lo lleva he necesitado un adaptador microsd o sd aunque se puede conectar directamente por ejemplo una cámara al ordenador pasar la información al ordenador o también por wifi pero yo prefiero quitar la sd de la cámara por ejemplo para grabar cualquier vídeo y meterla directamente al ordenador soy algo raro pero bueno lo he echado en falta aunque mucha gente lo usa y otra tanta no mientras en la parte inferior la que no se ve nos encontramos las patas de goma antideslizantes y también los tornillos de fácil apertura los quita todos yo en este caso usado una ventosa he tirado para arriba y he quitado esa tapa metálica y ahí nos encontramos el ventilador y también el ssd kingston de 256 gb en este caso si quieres más capacidad simplemente sería quitar el tornillo quitar el ssd y poner otro de más capacidad el que tú quieras y ahí nos encontramos la batería que pone ahí exactamente 3.220 miliamperios 48 vatios hora bien el uso que le he dado yo como he dicho antes es personal de unos días para ver vídeos de youtube otros por simplemente redes sociales otros incluso para editar pero bueno el primer la primera vez que lo cargué puse youtube en lista de reproducción continua con el volumen medio con el brillo al 50% y con el modo optimizado de rendimiento no al 100% a un 75% y me hizo unas cinco horas y media de pantalla activa como sé eso de pantalla activa pues básicamente puse un cronómetro y vi las horas de reproducción continua hasta que se acabó la batería de este red me book pero en un uso diario normal continuo por ejemplo abriendo climática consultando páginas webs lo que sea los mails trabajando un poquito en horas de pantalla activa para que me entendáis con el cronómetro en mano unas cuatro horas de pantalla activa cuatro horas y media que está bastante bien depende del uso pues puede ser un día un día y medio dos o tres esto ya va en función de las personas pero vamos más o menos unas cuatro horas también por cierto deciros que no se abre con una simple mano por ejemplo aquí tenemos la abertura y si no lo sujetas con la otra mano pues no puedes abrir la pantalla de 14 pulgadas que también es una cosa que me suelo fijar bastante que se puede abrir simplemente con una mano pero bueno esto es una tontería mía aunque también le doy algo de valor en la pantalla uno de mis puntos preferidos se ve muy bien en cuanto a ángulo de visión el color bien interpretado bastante intenso para mi gusto y tiene 250 nits pues decir es poquito si lo ves en el exterior con mucha luz solar imagino que se vea peor pero yo en mi caso pues lo he llevado en el tren en el autobús incluso en mi casa no he sacado en el exterior por ejemplo a un jardín pero siempre lo he tenido en casa y se ve muy bien brillo alto correcto el brillo bajo no es tan bajo pero se ve suficientemente bien y con buena calidad con buena nitidez este panel 14 pulgadas full hd como digo un panel ips que personalmente me ha agradado muchísimo ver cualquier contenido en youtube en amazon prime vídeo que es la que tengo yo de uso personal además nos encontramos un doble altavoz uno en cada lado en el izquierdo en el derecho de 1,5 vatios cada uno total 3 vatios suficientemente alto si le pones un ya de 3.5 un altavoz o uno mejores altavoces se oye mucho mejor la verdad quizá le falta un poco más de equilibrio te puede dar la sensación de algo más metálico aunque se oye bien pero no es el mejor punto esto del audio os voy a dejar con un pequeño clip de vídeo seguimos con el software por supuesto cuenta con windows 10 y aquí un punto negativo yo cuando lo arranqué por primera vez estaba todo en chino digo bueno lo arrancó en chino y después bajo los paquetes en castellano y se pone en castellano pero fue imposible lo puse en castellano pero se quedaba ahí todo medio en chino medio en castellano luego también pues había aplicaciones chinas y lo que hice es formatearlo de cero me bajé el programa de windows 10 lo metí la iso la imagen en un usb y lo cargé directamente con el puerto usb si no sabes hacerlo no te preocupes porque ese paso ya lo hice con el xiaomi mi notebook el de 3 con tres pulgadas y aquí arriba te dejo el vídeo para que lo puedes instalar de cero y totalmente se va a quedar operativo en el idioma que tú quieras lo hice en prácticamente 10 minutos y se quedó perfecto todo en español funcionado todo bien los gestos del trackpad también los botones de subir y bajar el volumen del brillo todo funciona perfectamente y ahí no hay ningún problema además también busqué en internet los drivers creo que ocupan unos 4 gigas aunque sinceramente no instalado ninguno simplemente el del wifi porque cuando pasó una semana o así en alguna aplicación de windows o algo no sé exactamente por qué dejó de existir y entonces tuve que buscar los drivers concretamente el de wifi instalarlo que ocupaba un gil y algo y entonces volví a tener operativo el wifi no sé por qué pasó eso pero simplemente os comento lo que me pasó a mí de forma personal y también que sepáis que tenéis disponible los drivers en caso de que no os funcione cualquier cosa tras la instalación de windows 10 por lo demás he probado todo aplicaciones la tienda de microsoft me he bajado de un juego que otro he probado por ejemplo ofimática he bajado el excel el word funciona bien es un ordenador pensado para eso para trabajar en la universidad en la oficina en lo que sea sin darle un uso muy muy exigente aunque también tiene potencia suficiente para darle ahí un uso más intenso sin llegar a pasarte mucho lógicamente y puedes instalar cualquier aplicación cualquier antivirus cualquier editor que esto más adelante os comentaré en cuanto al hardware en windows funciona todo bien si lo instalas de cero y lo pones como digo en multilinguaje directamente con un puerto usb desde un pendrive y por último el hardware esta configuración es un intel i5 con 256 de memoria interna y 8 gb de ram ddr4 pero también tiene la posibilidad de elegir el intel i7 otra generación con 512 gigas de capacidad de memoria interna en ssd aunque como habéis visto anteriormente se puede sustituir y poner otro de más capacidad simplemente para que lo sepáis y además cuenta con una gráfica la geforce mx 250 de 2 gigas que para mí para mi uso como dicho antes me ha ido de sobra incluso me bajé el steam que aquí tengo comprados algún juego que otro y tengo por ejemplo el rocket lee este juego de coches lo puse en calidad hd y hoy se envolvía bien tranquilamente es verdad que de vez en cuando cuando es un tiempo jugando mejor dicho pues el ventilador hace un poquito de sobreesfuerzo y se oye un poquito más pero es bastante silencioso sí que es verdad que no he probado un juego más exigente porque tampoco tengo ninguno más comprado pero el rocket en este caso funciona bien incluso también me bajé pues el asphalt 9 el modern combat 5 de la tienda de microsoft y funcionan bien algún tirón puntual pero como veis se desenvuelve con buena calidad en cuanto a nitidez en cuanto a gráficos he instalado mis aplicaciones que uso en mi ordenador de sobremesa para editar vídeos por ejemplo el camtasia y aquí por ejemplo no me ha ido bien el camtasia la línea del tiempo iba como a trompicones y además también intenté grabar la pantalla del ordenador con la opción que tiene de grabar la pantalla y se me quedaba pillado o sea que el camtasia en este ordenador no funciona por lo menos a mí correctamente también adobe photoshop me lo mueve tranquilamente imagino que se metes muchas capas mucho efecto pues le costará un poquito más pero para editar una miniatura por ejemplo para llevar al canal me ha bastado incluso adobe premiere si lo he cargado editado algún vídeo muy básico de noticias de aquí del canal y aunque la línea del tiempo me va un poquito a trompicones no tan fluido pero poder editar el vídeo tranquilamente sí que es verdad que tarda más en renderizar como es normal a lo mejor en mi sobremesa me tarda cinco minutos y aquí me tardaba media hora pero por lo menos puedes editar el vídeo tranquilamente sin tener ningún sobresalto aunque sí que es verdad que si le metes 4k para editar vídeo pues no te lo va a mover yo en este caso editaba 1080 a 60 fotogramas por segundo y lo podía hacer de una manera normal tampoco muy fluida pero por lo menos voy a editar el vídeo y tranquilamente hacerlo desde adobe premiere y para terminar deciros que cuenta con bluetooth 5.0 he conectado algún altavoz vía bluetooth y funciona tranquilamente y también wifi dual con buena señal y como ves aquí con buena subida y buena bajada o sea que aquí tampoco tendremos mayor problema en cuanto al precio este ordenador me llega desde banggood.com lo compré yo con un cupón de descuento se me quedó en 480 euros pero su precio normal en banggood son 560 euros unos 610 dólares tienes que valorar eso que no lleva la tecla punto y coma mejor dicho lleva tecla en que se pone en la tecla punto y coma ningún problema en ese sentido aunque para algunos sí y también que tendrás que formatear el ordenador si te llega con windows en chino pero vamos eso es un paso muy sencillo aunque como dije al principio del vídeo quizá aquí en españa tenemos otras alternativas en precio en características que a lo mejor te sale más a cuenta comprarlo aquí y así pues olvidarte de no tener la tecla n o cualquier otra cosa pero ya depende de cada uno por ejemplo marcas como asus lenovo o incluso huawei con la misma configuración de hardware o una configuración similar para mí una buena opción de hecho pero ya queda fan personal pero tampoco quita que dentro de dos meses o tres meses que una oferta con una mejor gráfica una mejor mejor procesador una mejor pantalla más grande y venda este y me compre otro de la marca que sea pero de momento me gusta me basta para mis necesidades y lo que es el global del ordenador me ha gustado bastante quizá mejorarle para mi gusto el nivel de batería pero por todo lo demás me basta y me te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido si aún no has hecho a qué esperas suscribirte al canal activa la campanita y te veo como siempre en el siguiente aquí en el canal hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!